facebook twitter instagram tumblr youtube todos son nombres de redes sociales y quizás en muchas de ellas tú ya tengas tu perfil personal pero aparte de tener tu perfil personal te interesa tener un perfil profesional en cada una de estas redes en cada una o no y qué ponemos y cada cuánto esto es lo que vamos a explicar en este vídeo primero tienes que hacer una distinción muy clara de lo que es una red social personal de lo que es una red social profesional si tú tienes ya tus cuentas personales no digas va o ya que la tengo la utilizo no hazte otra diferente aunque sea con tu propio nombre da igual pero que sea tu red profesional ya sea en facebook en el sitio que quieras que sea la profesional porque primero nos interesa utilizar un perfil profesional que nos ofrecen estas redes si vas a facebook tú te puedes hacer un perfil personal o un perfil de empresa un perfil personal tiene amigos un perfil de empresa tiene seguidores como amigos hay un límite eso también lo tienes que tener en cuenta creo que están cuatro mil cinco mil amigos los que puedes tener mientras que un perfil de empresa que tiene seguidores no tiene límites así que si quieres tener si puedes tener 60 mil seguidores pues 60 mil 200 mil 200 mil 200 millones 200 millones de seguidores con lo cual siempre te interesa ir a un perfil profesional que vamos a colgar en estos perfiles muchas veces cometemos el error de considerar que nuestros perfiles profesionales son el escaparate donde colgar todas las ofertas y de colgar todo lo que hago eso no tiene que ser así porque a nadie le interesa ver un perfil simplemente con más agente y celulítico antes que estaba 35 y ahora 30 esta semana santa hazte un masaje por el amor de dios oye esto es un mensaje chulo tengo la patente que tenemos que mostrar en estos canales de comunicación con nuestros clientes porque así debemos considerarlos es un punto de encuentro de comunicación con nuestros clientes y lo que tenemos que hacer es transmitir lo que sabemos transmitir lo que sabemos hacer y darle información valiosa a nuestro cliente porque así lo que vamos a conseguir es darnos un prestigio vamos a enseñarle a nuestro cliente que sabemos mucho que sabemos de lo que estamos hablando que si estamos aquí dando masajes o haciendo esta esta terapia u otra es porque podemos porque sabemos porque tenemos la capacidad tenemos el conocimiento necesario para hacer lo que estamos haciendo que no somos un cualquiera que se ha estudiado un cursito de no sé dónde o que ni siquiera eso que trabajaba ayudando a su tío el del pueblo en la cabina y que ya se ha montado en un centro no sabemos la leche y eso es lo que tenemos que mostrar que de vez en cuando ponemos una oferta guay y de vez en cuando decimos hazte masajes por el amor de dios guay pero que no sea una constante que debemos hacer pues si hacemos un tratamiento con piedras calientes por ejemplo pedirle a tu amiga paqui que se tumbe en la camilla y te grabas haciéndole un tratamiento de piedras calientes no pero es que entonces me copiará al resto de terapeutas no la gente normalmente es vaga y no hace lo que tú estás haciendo en este momento y por eso tú vas a triunfar y esa gente no así que coge en la cámara pierde el miedo a exponerte y a exponer a tu prima la del pueblo y por ejemplo le haces este tratamiento de piedras calientes o coge y di los beneficios de las piedras calientes son este este y este y esto o esto es una olla de piedras calientes y estos son piedras calientes que se hace con las piedras calientes pues cojo y la paso por aquí y no sé qué y no sé cuántos de acuerdo que haces un tratamiento de auriculoterapia estos son las bolitas de auriculoterapia y esto es una linterna y entonces así me miro los bloqueos y que conseguimos con auriculoterapia puedes dejar de fumar perder peso dormir mejor eliminar tus dolores entiendes verdad vamos a demostrar lo que hacemos no vamos a decir hago auriculoterapia porque hay mucha gente que hace auriculoterapia porque te van a elegir a ti te van a elegir a ti cuando te vean te van a elegir a ti cuando sepan que sabes lo que haces además las ofertas si son ofertas de grandes empresas no y son ofertones así muy heavy pues entonces si tú coges si lo compartes pero normalmente estas cosas no se suelen compartir las ofertas sin embargo si tú tienes un amigo que está muy interesado en hacerse en dejar de fumar vale dejar de fumar y de repente ves un vídeo de un terapeuta de tu pueblo que dice que con auriculoterapia puede hacer que dejes de fumar pues quizás cojas y dices pedro para allá vente eso nos ha pasado a nosotros muchas veces hemos visto que en publicaciones nuestras han cogido seguidores nuestros y han puesto han nombrado a otra persona han etiquetado a otra persona o como se llame y han dicho pedro mira esto para ti y eso es muy guay porque lo que nos interesa es que la gente que vea eso no sólo les guste y luego vengan sino que además sean nuestros comerciales como son nuestros comerciales compartiendo la información que nosotros estamos virtiendo sobre redes sociales me captáis verdad ofertas y de vez en cuando pero no todo el rato hay una salvedad una salvedad que es el whatsapp los estados de whatsapp porque porque los estados de whatsapp sólo se muestran a la gente si te tienen grabada en tu agenda quién te tiene grabado tus clientes de manera que los estados de whatsapp son efectivamente un buen sitio aparte de para demostrar a tus clientes que de verdad sabes lo que estás contando también para transmitir las ofertas ofertas que van dirigidas a nuestros clientes es como la revista del consumo del día que te llega y aparte de información no que aporta conocimiento porque estas revistas y les las podéis sojear aparte de sólo oferta 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 toma un cupón toma no sé qué toma no sé cuánto que salen artículos no de información sobre pues normalmente sobre bienestar sobre el hogar y sobre estas cosas pero eso lo dirigen a sus clientes ya te los envían a casa te los envían por email para los que yo ya son clientes sin embargo si tú tienes un facebook tú ahí tendrás clientes y no clientes y la mayoría serán quizás no clientes entonces como queremos hacer los clientes necesitamos mostrar las cosas que les interesen y simplemente números esto más barato esto no se queda no les interesa pero cuántas redes sociales tengo que estar en todas yo he hecho varios cursos sobre marketing digital y tengo opiniones así variadas pero la que pienso yo así también por mi experiencia y creo que que es la acertada no donde está más el consenso es que tienes que estar donde estés a tope y un consejo que que me dieron en un curso y que creo que es genial es no tienes que simplemente postear en una red social tienes que vivir la red social un gran ejemplo un gran ejemplo en twitter por ejemplo es desatranques teruel creo que es desatranques teruel es una empresa que lleva camiones para eliminar obstrucciones en tuberías o yo que sé donde hay obstrucciones de no sé qué hacen exactamente pero se dedican a eso a llevar estos estos camiones que te echan agua y las tuberías donde sea y si eso se ha obturado por lo que sea te lo desatrancan desatranques desatrancan estos tíos son geniales en twitter son una maravilla y de hecho han creado una comunidad que puede ser que nunca reclame sus servicios pero que les compran incluso camisetas de hecho en twitter los usuarios porque sí como eran tan cachondos y era un perfil tan genial os lo linkearé por algún lado cuando veían pasar a un camión de desatranques teruel le hacían una foto y corriendo lo colgaban en twitter porque era un perfil tan genial es un perfil tan genial que incluso le han dado algún zasca en todos los morros incluso alejandro sanz y es que te ríes un montón viendo su perfil porque porque está viviendo en esa red social que quiere decir viviéndola pues explorando todo lo que nos ofrece viendo que se cuece desde dentro de esa red social una cosa que te dicen por ejemplo es que si estás en twitter tienes que estar muy pendiente de los trending topics si por lo que sea yo tengo un negocio de masaje y sale una noticia que puedo linkear de o puedo relacionar de así de forma graciosa poder ser con algo que yo hago pues genial porque estás utilizando ese trending topic en tu beneficio lo que sí que dicen es que si yo pongo un post en facebook que no lo reutilices en instagram y que de instagram lo reduzcas y lo pongas en twitter o que ya teniendo un mente que lo vas a poner en twitter que hagas pues así de chiquititos limitados a los caracteres que te dejan en twitter que creo que son 160 pero me puedo equivocar y que los hagas chiquititos para así ponerlos en twitter en facebook en instagram en tumblr en todas partes eso dicen que no porque pues porque cada red tiene sus propias claves sus propias reglas vamos a decir y que quizás lo que es ideal para twitter pues no es lo ideal para facebook en instagram por ejemplo priman más las fotos que el texto sin embargo en facebook pues parece que la gente sí que lee un poco más el texto sin embargo en twitter pues es sobre todo texto no hay alguna fotito y tal pero sobre todo es el texto es decir que lo mejor de lo mejor es centrarte en una red social y cuando veas que ya la compartes que te lo pasas bien que estando ahí que es un medio de conexión con tus clientes o tus posibles clientes con tus profesionales con lo que sea y que ya la controlas pues entonces dices vale pues voy a hacer también instagram sigue haciendo facebook pero céntrate en instagram también y y haz lo mismo no disfruta de instagram y conecta con gente en instagram y aprende las claves de instagram y así sucesivamente porque dicen que claro aburre mucho porque mucha gente tiene más de una red social y os sabéis tú también tienes más de una red social alguien que te siga en varias redes sociales yo tengo alumnos que un día me ponen un mensaje a través de instagram y otro día o si ven que no les hago caso ponen un mensaje a través de facebook y luego me envían un email y dices dios mío no me acoses pero es así es decir te ven en diferentes sitios y claro es súper aburrido ver el mismo mensaje exactamente en todas partes para que te van a seguir en instagram si ya te siguen en facebook y siempre pones lo mismo tienes que tener en cuenta una cosa y es que cada red social tiene un perfil diferente de asistentes es decir dependiendo de cuál sea tu cliente ideal tienes que acudir a una red social u otra como ahora no me acuerdo de los perfiles sociodemográficos de cada una de las redes sociales os lo voy a dejar todo por aquí escritito porque tengo la cabeza ya de señora mayor y no me acuerdo de las cosas pero si por ejemplo y ocurre así que instagram tiene un perfil de edad menor que facebook no imaginaos que facebook son gente de 35 años o instagram pues normalmente de 25 y tus clientes suelen tener 25 o tú quieres clientes de 25 años entonces vete a instagram si a ti te interesa gente más mayor pues vete a facebook si te interesa solo gente que trabaje en lo tuyo vete a linkedin que es la red social profesional si quieres contactar con otros profesionales con otras empresas a linkedin imagínate que quieres vender masajes para empresas quieres ir de empresa en empresa haciendo tratamientos pues te interesa linkedin para que vas a estar en facebook si están todos en linkedin vete a linkedin pero incluso más contaros yo las estadísticas no lo que dicen las estadísticas de la gente que usa facebook de la gente que usa instagram vete a facebook vete a instagram si ya tienes ahí un perfil de empresa o empieza a hacerlo ya y cuando lleves unos meses a poder ser de rodaje mira quién es tu audiencia en cada una de estas redes sociales y la audiencia que mejor se acople al cliente ideal que tú te has fijado pues echa más leña en el fuego de esa red social si ves que tu audiencia en facebook aunque normalmente facebook te dice que es para personas un poco más mayores no de 35 40 años y resulta que tus seguidores en facebook tienen todos 30 años y son del perfil de tu cliente ideal pues vete a facebook y aunque en teoría instagram sea de gente más joven que facebook pues resulta que la gente de instagram que te sigue pues no no concuerda con tu cliente ideal quien me dice es esta gente de instagram porque me sigues pues no te interesa instagram sigue en facebook y lo que me gustaría haceros llegar es primero esencial estar al menos en una segundo si estás estate ahí vive la vive la red social disfrútala pásatelo bien porque todo lo que hacemos porque nos gusta se nota si yo os hago un vídeo hablando de de que que no me gusta a mí pues no sé si es que a mí me gusta todo un poco soy un poco boba en ese aspecto si hago un vídeo hablando sobre los grupos de cianobacterias que fue un coñazo estudiármelo en su momento pues me voy a aburrir y vosotros os vais a aburrir pero como esto que estoy haciendo me gusta pues yo creo que se nota que os lo estoy transmitiendo pues con la pasión que yo le tengo y os estoy haciendo sentir a vosotros cosas eso es lo que buscamos con nuestros mensajes en las redes sociales y en todo lo que hacemos si yo hago un masaje así pero si hago un masaje eso lo va a notar el cliente va a notar que me preocupo por él y si lo nota el masaje debemos intentar que también lo note en nuestras redes sociales y por último pierde el miedo a mostrarte si quieres empezar grabándote las manos pues grávate las manos solo y si quieres poner tu voz en off mientras salen diferentes imágenes pues ponla pero poco a poco vete mostrando da el paso todos aquellos por ejemplo perfiles de youtube donde no sale la imagen de la persona son menos seguidos que si sale la imagen de la persona si yo solo os voy enseñando imágenes y va sonando la voz en off como los canales estos de youtube donde salen fotos y habla alguien así de fondo que mi padre se pone para echarse la siesta pues eso te duermes y no queremos que la gente se duerma viendo nuestras redes sociales queremos que sientan lo que estamos sintiendo nosotros y que vengan a nuestra cabina de masaje a nuestro negocio a sentirlo con nosotros vamos a darles ganas de conocernos y de estar cerca de nosotros cada cuanto hay que publicar aquí también me han dicho de todo me han dicho desde 5, 6, 7 veces al día hasta lo que parece que dicen las estadísticas con mucho dos veces al día siendo pues el óptimo una vez ¿cuándo? ¿a qué día? ¿a qué hora? pues lo primero que debes hacer es ir cambiando todos los días por supuesto festivos incluidos ¿a qué horas? estuve probando ¿vale? un día a las 8, otro día a las 9, otro día a las 10, otro día a las 11, otro día a las 12 tras un tiempo de rodaje tienes que mirar las estadísticas y tienes que sacar conclusiones ¿cuándo más se han visto mis publicaciones? normalmente las estadísticas de las redes sociales pues te dicen pues si estos son las 12 de la noche y estos son las 24 horas ¿vale? pues yo que sé imagínate que tienes un pico aquí y luego otro picazo ahí y estos son las 10 de la noche y estos son las 10 de la mañana pues entonces quizás los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos publica a las 10 y los martes, jueves, martes, jueves y domingo y sábado perdón pues publica a las 10 o si resulta que por lo que sea el martes tienes un pico que no veas a las 7, a las 5 de la tarde pues entonces los martes tendrás que publicar a las 5 de la tarde pero eso te lo va a decir Facebook o te lo va a decir Instagram o te lo va a decir Youtube o la red social que elijas y por cierto no tiene por qué ser lo mismo en todas las redes sociales con lo cual si utilizas varias tendrás que hacer este análisis en cada una de ellas y ver en Facebook qué día a qué hora te siguen más ver en Instagram qué día a qué hora te siguen más para elegir el lunes a qué hora, el martes a qué hora e incluso si tú sabes que tienes los martes a las 5 es tu super pico de audiencia vamos a elegir aquí este día para poner los mensajes más importantes los que más nos interesen, el post más guay que hayamos hecho la publicación más fenomenal, más graciosa que te parezca a ti, claro o que has pasado por tu red de amigos y familiares y te han dicho esto está genial, me ha encantado es lo mejor que has hecho nunca pues ponlo, públicalo aquí en este pico ¿cómo publicar? pues metiéndote en la red social y publicando pero luego hay diferentes aplicaciones que programan en tus redes sociales tú les das permiso para que administren tus redes sociales y entonces ellos, tú te metes en un solo programa digamos y ellos te publican en cada una de las redes sociales lo que pasa es que las que yo he probado por ejemplo, yo he probado Hootsuite me funcionaba muy bien porque además era gratis pero luego empezaron a capar Facebook y caparon otras y total que no me servía de nada porque además normalmente te permiten publicar en una, dos, tres redes sociales pero si quieres más tienes que pagar hay otros programas como por ejemplo MailChimp que en realidad es un gestor de tus contactos de correo electrónico y se utiliza para hacer emailing pero también te dan la posibilidad de publicar en tus redes sociales con lo cual tú te puedes meter en MailChimp y publicar un mismo mensaje o mensajes diferentes en diferentes redes sociales ¿cuál es la ventaja? pues que no tienes que ir a Facebook y a los estados de WhatsApp y no tienes que ir también porque está Facebook y luego están los estados de Facebook está Instagram que están las Stories y está la Historia YouTube que están los vídeos y luego está la pestaña Comunidad un lío entonces hay programadores de estos que te permiten hacerlo lo que sí que tienen Facebook e Instagram es el Creator Studio que es una plataforma que te permite publicar desde esta plataforma sin salir de ella en tu Facebook y en tu Instagram no solo publicar sino también lo que te permiten todos estos es programar es decir tú tienes un día que estás inspirado o inspirada y dices me voy a programar todas las publicaciones de todo el mes en todas las redes sociales y te permiten hacerlo sin que tengas que entrar todos los días entrando en cada una de las redes sociales y publicando allí es decir ahorras tiempo y ya te digo pues si estás así como inspirado o inspirada te metes ahí corriendo en el Creator Studio y te dejas programados varios días así que sí meteros en el Creator Studio que sí que es gratis este lo tenéis que hacer ya si cogéis Hootsuite MailChimp o una de las 800.000 maneras que hay de programar en redes sociales ya os lo dejo a vosotros también puedes incluso hacer experimentos quizás a tu gente a tus seguidores les encante que les digas cuatro cosas al día o quizás te pones a hacer cuatro publicaciones al día y resulta que te bajan los seguidores en picado puedes hacer experimentos lo importante también es registrarlo es decir a partir de qué día empecé a hacer cuatro publicaciones al día estuve un mes haciendo publicaciones y me han subido los seguidores un 25% sigue haciendo cuatro publicaciones diarias si resulta que del día tal al día tal he hecho una publicación y me han subido pues haz una publicación si no te acuerdas de cuando empezaste a hacer las cosas o hacer los cambios o hacer las cosas de manera diferente y no sabes por qué las cosas suben y bajan estamos otra vez en el margen dentro de los márgenes de la fe y no sabemos por qué pasan las cosas y nosotros no somos así nosotros sabemos por qué ocurren las cosas así que aquí también en redes sociales regístralo todo cada cierto tiempo tienes que revisar cómo van las redes sociales no es una cosa que vas haciendo y tal y dices voy a ver hoy a ver cuántos seguidores llevo ni tampoco meterte todos los días ocho veces en las estadísticas de facebook a ver si te han subido los seguidores por la publicación que has hecho hoy tienes que saber lo que has hecho y actúa en base a los resultados que vas obteniendo que están basados en todo lo que has hecho sabiendo lo que has hecho y sabiendo resultados puedes tomar decisiones de si sigo por aquí o cambio para ver si van mejor pero ánimo en esto de las redes sociales y consigue que te gusten porque así gustarás a tus seguidores que te gusten